Han encendido bengalas, también están lanzando material pirotécnico, como estáis escuchando. También han lanzado botellas de vidrio y huevos tanto a los agentes como también a los compañeros periodistas. En paralelo, los furgones y los agentes de la policía no paran de acercarse hasta este punto para evitar, como decíamos, que puedan llegar hasta la sede del Partido Socialista. Pero ya ven que el material pirotécnico lo están lanzando no solo a los agentes, sino también a todos los compañeros periodistas que estamos aquí cubriendo esta concentración. Ahí vemos una primera carga mucho más intensa. Está ahora mismo en marcha, como pueden ver. La policía está interviniendo para abrir espacios. Han superado esa valla de seguridad y están utilizando las porras para hacer retroceder a esos primeros grupos más activos que estaban increpando a los agentes. Se están lanzando objetos, como vemos, constantemente. Y es hasta ahora el momento más tenso cerca de esa sede de los socialistas en la calle Ferraz. Mucha gente cubriendo sus rostros, embozados, para ocultar su identidad, lanzando botellas y otro tipo de objetos contra la policía.